Pues me compre una freidora de aire Y comentario super de señor Pero ya no se vivir sin ella Porque como ustedes saben yo vivo solo Aquí en mi dulce y humilde morada Y aunque me encantara vivir con mas personas Y cocinar para mucha gente La freidora de aire es perfecta para mi solo Además historia super rapida y corta No se exactamente pase pero siempre Olvido descongelar la comida Y es horrible porque muero de hambre y no hay nada que comer Pero la freidora es maravillosa Porque yo meto la carne congelada Y en unos minutos es un manjar delicioso Así que pues vamos a cocinar Y a ver que pasa Pues si se hizo No está tan hermoso pero se hizo Ok El tocino muy bien El pan se deformó El huevo creo que le falta un poco Pero muy rápido vamos a darle un 7.5 de 10 La próxima receta es una que vi Que me llamó la atención Se ve buena y se ve elegante Y a pollito que a mi me gusta mucho Siempre es una buena opción comer pollito en la tarde Vamos a cocinar el pollito a 200 grados Por 20 minutos Uh la la Mira nomas como salió esto Sabroso Yo no ahora puedo cocinar eso Viva La freidora de aire Muy bueno Lo condimentado le da un sabor gourmet Esto amigos amigos Es un 10 de 10 Y llegó el momento de salir de casa Así que fui a buscar una chamarrusca Y con una pequeña transición Ya estoy vestido Mira nomas Nos vamos al supermercado Y justo esto es lo que estaba buscando Vamos a hacer un galletón Bastante fácil Solamente es poner este papel encerado O papel para hornear Aplastamos y aplastamos la galletusca La metemos a la freidora por 11 minutos A 180 grados Y voilà Mmm Crujiente Buen sabor 11 minutos 10 de 10 Te lo juro que nadie sabría Que le hice mi freidora de aire en 10 minutos Mmm Al día siguiente se me antoja desayunar acompañado Y obviamente de Conchita y Tomás Mira nomas Vi esta receta para hacer hot cakes o pancakes Muy rápido Muchos y muy rápido Solamente es hacer esta técnica De que pones un papel encerado Y luego pones mezcla de hot cake Y luego papel encerado Y hot cake Papel Mezcla Pamel Mezcla Así muchas veces Y luego lo metemos a la freidora 200 grados por 15 minutos Pero amigos Pasó la tragedia Se empezó a incendiar el papel encerado No sé si era mucho No sé si estaba muy alto No sé que estaba pasando Pero se estaba incendiando esto Tuve que cortarlo todo Y volverlo a meter Mira nomas como quedó Y ahora sí Vamos para adentro otra vez Oigan Está saliendo mucho humo Y tengo miedo De que explote Toda la casa de mi mamá Y que explote esto Y estemos muertos No sé qué hacer Creo que voy a preparar Ah es que ya no tengo mezcla Decidí que con toda la mezcla Que quedaba ahí cruda Hacer un mega hot cake gigante Y pues a ver qué pasaba Y volverlo a meter Quién sabe qué va a pasar Vamos a averiguarlo Un hot cake Sote Ah no A ver es que por fuera ya está Pero por dentro no ¿Qué hacemos? Papel está quemado Ah o es el de abajo Uh Ah Crudo Pero No Fracaso Pero no pasa nada Vamos a darle vuelta A la página Y vamos a preparar Unos huevitos Duros En freidora de aire ¿Lo puedes creer? No No necesitas agua No necesitas nada Solamente freidora de aire Ya no sé ni qué pensar Horrible 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 situación Pero no pasa nada Conchita y a Tomás ¿Les gusta mucho el huevito? Eso creo Si les gusta Porque se hacen los que no Y un día más Otra receta más Un gran sándwich Los sándwiches son Deliciosos amigos Con papitas Uh Crujientes Son cebolla Ay no no Viva los sándwiches Si a alguien no le gustan los sándwiches No puede ser mi amigo O sea Es un gran Una gran comida Eso es como se prepara Y simplemente lo metes Así como si fuera una nave espacial A la freidora de aire Cinco minutos 180 grados Le puse las papitas Por el efecto crujiente Pero el pan Ya se puso demasiado crujiente Se pasó Tómatelo Con un vaso de algo Está muy seco Es un sándwich Y yo amo los sándwiches Y esto es todo Y esto es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó por favor Dale manito arriba Suscríbete a este canal Si no te has suscrito Y en los comentarios Dime que otras recetas Te gustaría que hiciera O que otro video Te gustaría que hiciera O cualquier comentario A mi me fascina Leer todos sus comentarios Así que por favor Coméntame algo También estaría súper agradecido Si ves mi video anterior Está misterioso Y muy entretenido Y le eché todas las ganas Del mundo Es una serie nueva Que se llama Será real Me gustaría que lo vieras Y me digas Que otro mito Estará interesante Que yo vaya a vivir Y a documentar Te lo dejo aquí También en la descripción Para que lo vayas a checar Y es todo Espero que estés muy bien Te mando un fuerte abrazo Y nada Lo mejor para ti Adiós